Con miles de prendas, calzado y accesorios, la Fundación Rebeca de Alba celebrará su onceava 20 anual, con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de personas con cáncer, en su mayoría de, bajos recursos económicos. El cáncer hoy en día no es un tumor o una leucemia es una problemática social, es un enemigo que aparece cuando menos te lo explicas, indicó Rebeca de Alba. Ong. Él es el nuevo actor que dará vida a Luis Miguel en serie de Netflix. La comunicadora comentó que su proyecto comenzó cuando se dio cuenta que tenía mucha ropa que ya no la usaría más, así que decidió venderla y el dinero recaudado sería para la lucha contra el cáncer. Y tras el gran éxito y apoyo que tuvo por parte varias empresas y del público, decidió hacer una fundación contra del cáncer, y es así que tras 10 años, se han sumado diferentes marcas al evento, que donan el 50% de las ganancias a la causa. Asimismo con el objetivo de recaudar más fondos para la Fundación Rebeca de Alba, las marcas participantes, hacen rebajas de más del 50%, para que los precios sean muy accesibles, para cualquier tipo de presupuesto. De esta manera el dinero recaudado se destina para medicamentos, asesoría y otros beneficios para personas que no pueden iniciar o sostener su tratamiento. El evento es familiar y se invita al público para que asista los próximos días 13 y 14 de noviembre a Masary, 420, Col, Polanco, de las 11 a las 20. Ong. 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 Ong.